Entonces les anunciamos que habrá debate en Televisión Española a 9. Irene Montero, muy buenas noches, candidata de Podemos, estará en el debate, como usted contamos, ¿no? No lo dudes, por supuesto que sí. Y gracias por organizarlo a la televisión pública. Pues muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar aquí. Se dice que Europa, se lo comentábamos antes al candidato de Ahora Repúblicas, se juega mucho sus valores, su convivencia, gusten unos más, gusten menos otros, pero en un momento de tensión política se habla de varios frentes, el avance de ultraderecha. En el contexto en el que vivimos, en el que vive Europa, que es lo que propone Podemos. Bueno, tienes razón, Europa se juega a seguir siendo como es ahora mismo, una sucursal de guerra de los Estados Unidos y una apuesta y un consenso bélico de aumento de gasto militar y de vender la guerra como algo inevitable y no como lo que es, que es una decisión política, se juega o ser esa sucursal de guerra o ser una potencia de paz y, por tanto, también de derechos humanos, porque la gente tiene que tener clara una cosa, la guerra es asesinar personas, pero la guerra también es que aumente la desigualdad, la guerra es que aumente la emergencia climática, no vamos a poder hacer frente a los retos climáticos en un contexto de guerra, que al contrario los acrecienta, y la guerra, bueno, lo estábamos viendo en esos titulares, va a ser la excusa para que al corazón, al centro de mandos de la gobernabilidad europea, se incorpore a los reaccionarios, a los que niegan el cambio climático, a los que niegan la violencia contra las mujeres, a los antiabortistas, la guerra va a ser también la excusa para imponer recortes, para decir, y a España le corresponden 15.000 millones, nada más y nada menos, el presupuesto de dependencia, por tanto, se juega paz y derechos. En la primera pregunta usted me pone ya la guerra como el tema fundamental, ahora estamos en guerra en Ucrania, ¿la alternativa cuál es? Digamos, Ucrania quiere defenderse, Rusia está atacando, llevamos dos años y pico de guerra, ¿la solución cuál es? Dejarlos como están y que, digamos, de alguna manera Ucrania pueda sortear la situación de otra manera, ¿qué otra manera hay para impedir que Rusia devore a toda Ucrania que apoyarla? ¿Cuál es la propuesta en este terreno de Podemos? Fíjate que mucha gente, yo creo que lo que se pregunta es, ¿qué hemos ganado en estos dos años en los que el señor Borrell, por ejemplo, nos decía que las guerras se ganan en el campo de batalla? Nada menos que el jefe de la diplomacia europea diciendo las guerras se ganan en el campo de batalla. ¿Quién está mejor? ¿Quién se ha beneficiado de estos dos años de guerra? ¿Ucrania? No. Putin está mucho más a gusto ahora, Putin tiene ahora muchos menos argumentos para negociar la paz de lo que tenía hace dos años, y Estados Unidos y el complejo militar industrial de Estados Unidos que se está forrando a costa de la guerra en Ucrania y del genocidio en Palestina y también de que estemos aumentando los europeos la dependencia energética de las empresas estadounidenses. La guerra no se va a parar con más guerra, la guerra se para con acuerdos de paz, que no es una rendición a quien invade otro país, no es una rendición a Putin. Claro que Putin es responsable, pero no nos olvidemos de quién tiene intereses aquí, ¿quién está ganando con esta guerra? ¿Putin? Sí, y también Estados Unidos. Por tanto, Europa tiene la responsabilidad de apostar por la paz, no por hacerle el trabajo sucio a los Estados Unidos, aumentando el gasto militar y prolongando una guerra que no está permitiendo nada bueno hacia Putin, al contrario, le está permitiendo estar más cómodo de lo que estaba hace dos años. Pero no cree que si esa tesis, digamos, tiene éxito si se deja de abastecer de armas o de defensa a Ucrania, la negociación va a ser Putin. ¿Para qué voy a negociar si os voy a merendar? No, eso es lo que está diciendo ahora. No, hasta ahora no ha podido merendarse toda la Ucrania. En contexto de guerra. Bueno, la guerra no ha terminado. Con guerra solamente hay más guerra. Y Putin, después de dos años de guerra, se ve con menos argumentos para sentarse en una mesa de negociación de lo que tenía antes. El propio presidente ucraniano ha tenido que suspender una visita a España porque la situación en el frente es muy complicada para Ucrania. Pero en todo caso, yo creo que aquí hay una cuestión que todo el mundo puede entender. ¿En qué mundo queremos vivir? Es que estas también, más allá de estas elecciones, estas elecciones, pero también el momento político, es para preguntarse las cosas más básicas, que han dejado de ser normales. Hay una cuestión muy básica, que es ¿en qué mundo queremos vivir? Queremos vivir en un mundo en el que el que se salta la ley, el que se salta la norma internacional, el más fuerte, un genocida como Netanyahu, puede triunfar y queda en la impunidad. ¿O queremos un mundo en el que se impongan las reglas de la democracia, de la paz y de la resolución negociada de los conflictos, que es lo que la humanidad acordó después de la Segunda Guerra Mundial? Solo una cosa, el que se salta las normas, aparte de Netanyahu, es Putin. Entonces, si no le haces frente a Putin, estás diciendo que él pueda con todo. Insisto, Putin, con la guerra, con la prolongación de la guerra, está más cómodo ahora que hace dos años. Quien está más cómodo ahora que hace dos años es Putin y también Estados Unidos, cuyo complejo militar industrial está ganando una millonada a costa de que toda Europa les compre armas y también con que sus empresas energéticas estén ganando millones porque los europeos estamos aumentando nuestra dependencia energética de Estados Unidos. Las cifras están ahí para verlas. Yo creo que la gente tiene que entender que las guerras son decisiones políticas. Netanyahu no podría estar haciendo lo que está haciendo desde hace siete meses, ese genocidio, si no fuese por el apoyo militar, político de Israel. Y en el caso de la guerra de Ucrania, el camino es la paz. La forma de pararle los pies a Putin es la negociación de la paz. El uso de la diplomacia para conseguir un acuerdo de paz. Justo para Ucrania. Yo no sé si con Putin la diplomacia clásica sirve para mucho. En cualquier caso, no sé ahora. ¿Sirve la guerra? Seguramente no, pero estoy convencido de que Putin estaría mucho más contento que ahora si al inicio de la guerra sus blindados hubieran tomado Kiev y no pudieron tomar Kiev. Con lo cual ha llegado un momento donde se han estabilizado los frentes. Pero es una discusión bélica en la que no voy a entrar porque me queda poco tiempo. Yo sí, porque es lo más importante de estas elecciones. Que podamos romper ese consenso belicista que tú estás defendiendo cuando planteas las preguntas. La guerra solo trae más guerra. Y la guerra hace que ganen los más fuertes, los que más capacidad tienen. Estamos hablando de un enfrentamiento entre potencias nucleares. Desde que hay países con armas nucleares, las potencias nucleares han negociado la paz antes de meterse en guerras como esta. Porque peligra la humanidad. Por tanto, la paz es un planteamiento que sí permite que se haga justicia y que para los pies a los que abusan, que para los pies a los que invaden, que paran los pies a los genocidas. Ese es el camino. Permíteme una cosa. Le estoy replicando porque usted ha sacado y con todo el derecho del mundo, y además tiene mucha razón, en que la guerra es una cuestión ahora prioritaria en Europa. Por eso estamos hablando de las elecciones europeas. Me parece muy correcto este diálogo. Solo una cosa. No enfía la de mis preguntas que yo tengo una posición belicista. Me alegraría mucho más que la tuvieses a favor de la paz, te lo aseguro. Yo la puedo tener a favor de la paz, pero puedo tener una idea distinta de cómo se consigue la paz. ¿Se consigue con guerra? No, desde luego... Vamos a vencer militarmente a Putin. No, dejando abandonados a los países, a lo mejor no. Vamos a vencer militarmente a Putin una potencia nuclear. No lo sé, porque no sé de guerras. Simplemente digo, y le planteo, de si la posición de Putin, si al inicio de la guerra toma Kiev, sería mejor o peor que ahora. Pararle los pies a Putin significa negociar la paz. Pero en cualquier caso, señor Montevideo. Y que haya un acuerdo de paz justo. En cualquier caso, señor Montevideo. Y que todas las potencias internacionales apoyen un proceso de paz negociado. Sin duda. Yo no estoy infiriendo de usted que con sus respuestas tiene una posición a favor de que Rusia se apodere de toda Ucrania. Usted no infiera de mí que yo tenga una posición belicista, porque no es cierto. Bueno, usted me está planteando que la guerra es necesaria para ganar a Putin. Eso es defender la guerra. Yo estoy diciendo que la guerra se termina con más paz. En cualquier caso... Y que a Putin se le para los pies con un acuerdo de paz. No prolongando una guerra que solamente está beneficiando a Putin y al complejo militar industrial de Estados Unidos. En cualquier caso, no he defendido ninguna posición. Usted sí que está defendiendo con todo su derecho una posición. Sí, es que creo que es lo que se juega a Europa. Me parece correctísimo. Yo solo estoy formulando preguntas. Una cuestión que ha sido muy comentada en las últimas horas, casi minutos. Una intervención hoy de Feijo sobre las alianzas. Va a ser necesario construir alianzas en la Unión Europea. Y uno va a ser... Ellos dicen que, de momento, con Meloni no lo rechazan. Esto ha sido muy comentado. Imagino que en los próximos días y horas va a ser aún más comentado en qué opinan al respecto. Le decía antes que la guerra va a ser la excusa para incorporar al centro de decisiones de Europa a los sectores más reaccionarios, a la extrema derecha. Lo que está diciendo Ursula von der Leyen es que empezó con un pacto verde europeo su legislatura. Lo que está diciendo ahora es cualquiera que defienda el aumento de gasto militar, cualquiera que defienda someterse a las directrices de la OTAN y, por tanto, de Estados Unidos, es bienvenido al centro de mandos de Europa. El parteaguas en Europa ahora mismo es entre quienes defienden el consenso bélico, aumentar el gasto militar, fomentar y favorecer las guerras, ser cómplices de un Estado genocida como Israel y quienes hacen una apuesta por la paz. Y lo que von der Leyen está diciendo es con la excusa de la guerra, gracias a la guerra, todo aquel que esté de acuerdo con el aumento de gasto militar y con someternos a las órdenes de la OTAN de Estados Unidos va a poder estar en el corazón de la toma de decisiones de Europa, incluso, pues eso, aunque sean antiabortistas, aunque creen zonas de exclusión para personas LGTBI, aunque sean negacionistas del cambio climático o de la violencia contra las mujeres. Yo creo que frente a eso la ciudadanía de España y de Europa, que somos pueblos de paz, que somos gentes de paz, tenemos que lanzar un grito ciudadano en Europa en defensa de la paz y en defensa de más derechos, porque con la guerra van a venir también recortes económicos y recortes en derechos y libertades. Si se incorporan al corazón de la toma de decisiones los sectores más reaccionarios, la extrema derecha, vendrán recortes en derechos feministas, en derecho de reunión y manifestación, en los derechos civiles y políticos. Y por eso yo creo que es muy importante romper ese consenso belicista que ahora mismo comparten desde la socialdemocracia hasta la extrema derecha y hacer que Europa sea una potencia de paz y no una sucursal de guerra de los Estados Unidos. Cosa de actualidad, asunto de actualidad, noticia de actualidad, es el reconocimiento del Estado palestino para la próxima semana, para el próximo martes, de todo lo que se ha dicho, cómo ve, cómo ve la actuación del gobierno español. Y también se le ha criticado a Yolanda Díaz unas palabras en las que decía el reconocimiento de Palestina desde el río, entiendo que es el río Jordán, hasta el mar. Se le dice que eso lo utiliza habitualmente jamás, que también ha salido en la ecuación y ha salido ETA, pero sobre el reconocimiento de Palestina y esta expresión de la vicepresidenta, quería conocer su opinión y sobre todo si cree que es posible la teoría de los dos Estados. Y si eso incluiría que aparte de Palestina, esté también Israel existiendo. Bueno, muchas cuestiones aquí. Lo primero, para, seguro que lo sabe todo el mundo, pero en Palestina, en ese Estado que ahora vamos a reconocer, desde hace siete meses hay un genocidio que está perpetrando el Estado genocidio de Israel. Entonces, ahora mismo, lo más urgente es parar ese genocidio. Han sido masacradas ya 35.000 personas en Palestina. ¿Cuántas más hacen falta para que las fuerzas de Europa se pongan firmes frente a Netanyahu? Si ahora mismo lo más urgente es parar el genocidio, la pregunta es ¿por qué en medio de unas elecciones europeas el gobierno reconoce al Estado palestino cuando lo teníamos que haber hecho mucho antes? Bueno, yo creo que eso es resultado de la presión y del trabajo y de la movilización del movimiento de solidaridad con Palestina, pero ¿va a servir para parar el genocidio? Todos los expertos dicen que no. Que para parar el genocidio lo que hay que hacer es romper las relaciones diplomáticas con Israel. Las hemos roto con Argentina por unas palabras repugnantes. Yo creo que la masacre de 35.000 palestinos y palestinas es algo bastante más serio que cualquier palabra repugnante y por tanto no puedo entender cómo en siete meses de genocidio no hemos roto las relaciones diplomáticas con el Estado genocida de Israel. ¿Por qué no llevamos a Netanyahu ante la Corte Internacional de Justicia? Para que un genocida no quede en la impunidad. Para que a la humanidad le lancemos el mensaje de que un genocida no puede hacer lo que quiere. De que queda en la impunidad. De que no queda en la impunidad. De que se le paran los pies. Porque no hacemos un embargo total de armas. En este país en tres días se descubrieron tres barcos que iban a hacer escala en nuestro país y que podían terminar llevando armas a Israel. No parece muy razonable pensar que esa ruta fuese nueva. ¿Está siendo España un país de tránsito para armas que terminan siendo usadas por Israel para asesinar a palestinos? Yo creo que tenemos mucha responsabilidad porque no hacer algo no tomar medidas pudiendo hacerlo es ser cómplice del genocidio. Y esa es la prioridad ahora. Y luego que obviamente que la presión del movimiento de solidaridad con Palestina nos permita reconocer al Estado bien queda por saber qué fronteras se van a reconocer. Desde el río hasta el mar lo grita hasta Naciones Unidas. ¿Sabe por qué? Porque las fronteras reconocidas por Naciones Unidas del Estado Palestino van desde el río hasta el mar. Lo que pasa es que Israel lleva saltándose el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas desde el año 67 y tiene ocupado gran parte del territorio palestino. Por tanto desde el río hasta el mar es la propuesta pactada en Naciones Unidas de cuál es el territorio del Estado Palestino pero el gobierno no nos ha dicho qué fronteras va a reconocer y esa es una duda bastante importante para saber si esto va a ser efectivo. Le formulan ha sido una pregunta esa y otra a Pedro Cuartango pero antes una cuestión los dos estados Israel que exista también. Sí, si Israel va a existir eso no queda duda la duda es si va a existir Palestina con qué fronteras con las de Naciones Unidas o se va a permitir que Israel se quede con parte del territorio palestino que ha ocupado ilegalmente. Va a poder controlar Palestina su espacio aéreo va a poder controlar sus fronteras qué vamos a hacer los estados que reconocemos al Estado Palestino para que Palestina pueda controlar sus fronteras y su espacio aéreo eso es lo que pasa porque si no nos puede pasar como con el pueblo saharaui que hacemos muchos titulares pero luego les dejamos tirados. Vamos con las preguntas me quedaría alguna en el tintero a mí sobre todo si estas elecciones son previsitarias no solo para gobierno y posición sino para sumar y podemos pero a lo mejor en otra ocasión porque ahora estamos un poco marcados por la Junta Electoral no quiero pasarme el tiempo Elsa y Cuartango una pregunta ya enlazo yo por ahí 10 años después no me lo podía esperar encantada de volver a verte Elsa igualmente bueno han pasado 10 años justo desde que Podemos se rompe las elecciones europeas precisamente y 10 años después el espacio a la izquierda del Partido Socialista vuelve a presentarse dividido a unas elecciones en este caso las europeas las encuestas dicen que usted puede sacar un escaño en el Parlamento Europeo por lo menos y me pregunto después qué después de este ciclo en las europeas cuál es su propuesta para el espacio a la izquierda del Partido Socialista porque vemos un bloque de la derecha al alza y está claro que en unas generales la división penaliza ¿usted es partidaria de volver a intentar una confluencia con su mar después de este ciclo o lo da por perdido? Lo primero en estas elecciones no se pierde ningún voto la circunscripción es única y por tanto no penaliza que haya muchas fuerzas que se presentan son las únicas elecciones en España en las que la circunscripción es única así que cada uno y cada una vote a quien quiera porque en este caso no se pierde ningún voto lo segundo sobre lo que preguntabas efectivamente nosotras estamos siendo muy honestas en Europa nos jugamos la paz y los derechos en España nos jugamos cosas también nos jugamos volver a poner en pie una izquierda que sea capaz de transformar no de hacer titulares de transformar y eso es un reto importante después de 10 años en los que la izquierda ha llegado más lejos de lo que hacía décadas y hemos conseguido que pasen cosas que nos decían que eran imposibles como la subida del salario mínimo o la ley trans el impuesto a las grandes fortunas o la ley de vivienda otra vez parece que se refuerza el bipartidismo bueno pues si el bipartidismo se refuerza para que no cambie nada para volver a una situación en la que no cambia nunca nada aunque haya muchos titulares la izquierda de este país se tiene que volver a poner en pie para poner en pie una fuerza política que sea capaz de transformar y que tenga la voluntad de transformar y eso es lo que nos jugamos y lo que vendría después o lo que yo quiero que venga después para consumar también con una confluencia hay muchas formas de colaborar hay muchas formas de trabajar nunca me hacen esa pregunta sobre si pactaríamos por ejemplo con el partido socialista con el que hemos gobernado y lo que sí tengo claro es que efectivamente Podemos asume sus tareas con mucha humildad Podemos es una fuerza que asume las tareas de transformación allí donde está Podemos se transforman las cosas pero vamos a colaborar con otras muchas fuerzas claro que sí me queda menos de un minuto pregunta y respuesta buenas noches Irene buenas noches hace unos días John Evelar anunció una ley para regular el sector de los medios de comunicación se ha dicho por ejemplo que esa ley podría establecer límites a la participación en determinados medios incluso que podría establecer cuotas en el mercado de televisión me gustaría saber cuáles van a ser las líneas maestras de esa iniciativa legal yo te quiero hacer una pregunta si un periodista publica una información falsa sabiendo que lo es ¿qué es eso? ¿periodismo o corrupción? eso sería mentir pero yo es que creo en la libertad ¿de mentir? no, no, no porque eso va contra el derecho a la información vera es que yo creo que mi papel no es polemizar con usted pero yo creo que en España existen límites que son el código penal y el código civil y la libertad siempre comporta abusos en el ejercicio de la libertad pero yo creo porque además yo empecé a trabajar en el franquismo y creo en la libertad y creo que es mejor que exista libertad en los medios de comunicación aunque puedan existir determinados excesos acabamos ya pero bueno yo no quería polemizar lo que digo es que en este país hay un jefe de un medio de comunicación que es Antonio García Ferreras que todo el mundo ha podido escuchar unos audios en los que dice es muy burdo pero voy con ello sé que una cosa es mentira pero la voy a publicar para hacer daño a una formación política eso no es periodismo eso es corrupción y tiene que quedar regulado por no por nada sino para garantizar un derecho fundamental de la ciudadanía que es el derecho a recibir una información veraz y para eso vamos a tomar la iniciativa en el Parlamento usted tiene todo el derecho de decir vamos faltaría más si nosotros analizamos a los políticos muchas veces pues también debemos ser analizados usted lo ha hecho conmigo lo hace con Ferreras entienda que yo lo puedo aceptar conmigo perfectamente si quiere hacerlo con Ferreras también simplemente que entienda que para mí es incómodo que alguien que está en la competencia más incómodo es que publiquen una información falsa sabiendo que lo es para hacer daño por supuesto eso sí que es más incómodo pero no para mí sino para la democracia pero le puedo asegurar que en este programa de ese asunto no sé otros espacios en este nos hemos ocupado exactamente de eso y de los bulos que hay sobre ustedes y como cuando se desmiente el bulo no sale eso lo hemos comentado siempre simplemente que sepa que si está usted atacando a alguien que es de mi competencia yo me siento un poco incómodo no es un ataque no es un ataque he descrito he descrito una realidad que es que hay un jefe de un medio de comunicación que todo el mundo ha podido escuchar unos audios en los que dice que va a publicar una mentira sabiendo que es mentira yo creo que eso en nuestro país no se puede permitir porque la información es un derecho de la ciudadanía pues Irene Montero muchísimas gracias por estar aquí en la televisión pública y esperándola ya en el debate que va a ser el día 6 me parece pues el día 6 nos vemos muchísimas gracias bueno volvemos